¿Quién salva a los héroes? El dolor, la alegría y los 364 días del año que no son hoy, la lucha la llevan dos héroes que son Lina y Miguel, los padres de la princesa María. El dolor, la alegría y los 364 días del año que no son los héroes que son Lina y Miguel, los padres de la princesa María. El dolor, la alegría y los 364 días del año que no son Lina y Miguel, los padres de la princesa María. El dolor, la alegría y los 364 días del año que no son Lina y Miguel, los padres de la princesa María. El dolor, la alegría y los 364 días del año que no son Lina y Miguel, los padres de la princesa María. El dolor, la alegría y los 364 días del año que no son Lina y Miguel, los padres de la princesa María. El dolor, la alegría y los 364 días del año que no son Lina y Miguel, los padres de la princesa María. El dolor, la alegría y los 364 días del año que no son Lina y Miguel, los padres de la princesa María. El dolor, la alegría y los 364 días del año que no son Lina y Miguel, los padres de la princesa María. No me tengas en cuenta que a veces te necesité y olvidé preguntarme ¿Quién salva? ¿Quién salva? A los héroes, a los héroes, a los héroes, a los héroes, a los héroes. A los héroes, a los héroes.